En el tiempo de los comentarios, yo quiero, por favor, compartir esta declaración que dio el doctor Ricardo Nieves en el día de ayer o antes de ella, refiriéndose al negocio que representa y que ha representado en estos tres, cuatro meses de pandemia que ha estado viviendo la República Dominicana para las AFP, para las administradoras del Fondo de Pensiones en la República Dominicana. Vamos a ver, Edgar, por favor, colócame las declaraciones que viene el doctor Ricardo Nieves y posteriormente vamos a comentarla, hacer nuestro comentario al respecto. Adelante, Vista. ¿Saben cuánto se han ganado la AFP en los cuatro meses de pandemia? Oigan esto. Mientras los trabajadores están votados con medio salario fuera, es un programista fácil, hay 600, 700 mil que no están en nada. Malos informales que están también a la buena de Dios. ¿Ustedes saben cuánto se han ganado la AFP? Pongan esto, pongan atención. 2.500 millones de pesos. En este tiempo le han generado los dineros de los empleados a las aseguradoras de fondos de pensiones. Mientras los trabajadores se enferman, se degastan, lo votan, quedan a mitad, están en una incertidumbre si regresan. Las aseguradoras de fondos de pensiones, por manejar el dinero de los trabajadores a través de un ordenador, de una data, de una data, de un software, se han ganado 2.500 millones de pesos en cuatro meses. San Antonio, pero en nombre de Dios, ¿qué sistema fue que nos dieron a nosotros? Porque tenemos el sistema aseguradoras de fondos de pensiones, es decir, de planes de retiros, previsional también, como se le llama. El que tiene el margen de ganancia más grande de América Latina y el que tiene el margen de beneficio más bajo para los dueños del dinero, que son los trabajadores. Pero ahí no le mete el pico a nadie. Ustedes no van a oír ahí en la campaña política eso, ahí no le meten el pico los legisladores, pero ahí no le mete el pico al PLD, ni el PRM, ni el reformista, ni los partiduchos del sistema. Ahí no fincan diente. Un atraco a mano armada, un robo, un despojo con gente que se va a ir con un 22% del salario de hoy para su casa cuando los pensiones. 22%. Si usted gana 20 mil pesos hoy, el 50% de 20 mil es 10 mil, el 22% de 7 mil 500 pesos. Esa es la desgracia. No que Botello ande allí haciendo un amaraco, como dicen polvonaos. Haciendo un amaraco que sabe que no va para ninguna parte. Es que los empleados, los trabajadores, los infelices trabajadores se van ahí con un cuarto o menos del salario que devengan hoy. Ahí es que está la desgracia. Mientras los administradores de fondo, son cuatro grandes AFP, hay más, pero son cuatro grandes, se pueden ganar hasta un 57% en el año de los ingresos que ya llegan a más de 560 mil millones de pesos. 560 mil millones. Ustedes están entendiendo, 560 mil millones depositados ahí con el sudor de la gente cotizando. El empleador le pone una parte, el trabajador le pone la otra. De eso el trabajador se gana máximo a lo que puede alcanzar, 12.5. Y ellos hasta 58, 40, 42, 38, 34. El trabajador, 12.5%. Se ponen guapos, no quieren que uno toque estos temas. Se ponen guapísimos porque ustedes saben que los dueños de las aseguradoras de fondos de pensiones del sistema bancario del país. Los bancos, no vamos a llamar engaños, los bancos. Serio, amigos televidentes, quise compartir esas declaraciones, ¿verdad?, con el doctor Ricardo Noves Nieves, que le dio en su programa en el día de ayer, para que el país, para que la región, Serio, pueda ver el negocio que tienen las AFP en este país con los trabajadores. Serio Romero, en casi cuatro meses, acaba de decir, doctor, que son más de 2.500 millones de pesos que se han ganado en estos cuatro meses. Y lo peor del caso, lo peor de todo eso, Serio, no es tal vez que sean los 2.500 millones de pesos. Es que ni Luis Abinader, este gobierno del PLD durante 20 años, ni este gobierno que tomará posesión el próximo 16 de agosto. Difícilmente puedan hacer algo. Y tú dirías, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué no pueden hacer nada? Por la última parte que digo el doctor. ¿Tú sabes quiénes son los que manejan los fondos de pensiones de los trabajadores de la República Dominicana? Cuatro instituciones, son cuatro bancos de la República Dominicana. Y esas son gente intocable, porque ahí están los intereses, los mayores intereses de este país. Y ellos son los que no, son intocables. Entonces, eso es lamentable. Y como decía Nieves, no es que vos te y yo ande en un año, que hay 10, que hay 15, que hay 30 personas, no es eso. Es lo tan jugoso que es este negocio de las AFP. Administrando lo tuyo, administrando lo mío, y al final tú te vas con una mísera pensioncita, que tal vez va a durar 5 o 6 años, si es que no dura, después de esta retira, recibiendo tal vez 7.500 pesos a los 1.000. ¿Qué es eso? Que no dan para las dos espinas. Mira, nuestro amigo nos pasó un mensaje que quiere opinar sobre ese asunto. No sé cómo tú lo puedes contactar por ahí. Pero sí te digo que lo que pasa es, por eso que yo cuando oigo que se va a reunir Pepe Abreu con que se yo, que fulano, todo eso, todo eso sindicalita, y eso, y ese, una reunión tripartista donde se va a discutir salario, seguridad social, qué sé yo cuándo. Oye, ya eso, eso no me llena a mí de, no me llena a mí de seguridad, porque la gran mayoría de los que se reúnen ahí, todos son empresarios. Uno de la miseria humana, otro de sus intereses, de sus fábricas, y los otros son sus intereses políticos que están impresos ahí. Entonces, la ley, desgraciadamente, la ley de seguridad social se promulgó hace 15 años y apenas no se ha podido ni tocar, ni siquiera. Oye, ni siquiera modificarse un ápice de esa ley. O sea, estamos parados. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? No vociferar y comenzar a hacer cosas que la ley no lo va a prohibir, sino ponernos en pie de lucha con este nuevo congreso para que haya una real modificación de la ley general de salud. Es interesante esa llamada que te hace Bernabé, porque nos hizo, porque quiere participar. Vamos a comprometer a Bernabé para que mañana nos haga unos minutitos y que pueda participar y emitir su opinión de Bernabé, que también es un gran conocedor de esta situación para que nos aclaren algunas cosas. Porque siempre que tenemos ese tipo de inquietud a este respecto, el gobernador siempre está ahí. Así que, hermano, ahora tenemos un asunto técnico. No podemos hacer contacto con usted para que nos dé su opinión con respecto a este tema y a la opinión que acaba de emitir el doctor Ricardo Nieves con respecto a este tema. Así que mañana vamos a anunciar de manera oficial en este momento que vamos a tener con nosotros Bernabé, quien es el encargado de la vida para toda esta zona de la región. Pero es así, Héctor. Eso nosotros lo que debemos es luchar con estos nuevos congresistas para que se forme inmediatamente una comisión dentro de la... Ya que estamos en plan de eso, que lo primero que va a enfrentar Abinader es la condición de salud. ¿Empezar por la ley? Pero además, Héctor, mire, primero que es lo que yo planteo. Quienes manejan estos recursos, que es la banca y la república, o los bancos de la república dominicana. Ese es un dinero que ellos van a hacer lo que les dé la gana. Lo siguen multiplicando, multiplicando, porque es la banca que está. No, no, y que también el Estado le hace una llamada y se está metando. La pregunta mía es que me digan, que me lo diga, por ejemplo, el mismo doctor, o que me digan algunos que son de los que están ligados al manejo de estos votos, que me digan que diseñen alguna estrategia, alguna forma de cómo nosotros, como apuntadores, como trabajadores, podemos beneficiar lo que no sea esperar, por ejemplo, a tener sesenta y tantos años, para tú ya, en condiciones que ni siquiera no vas a disfrutar, puedas retirarte con una mísera aficioncidad. Hay formas de cómo podamos nosotros beneficiarnos de esos votos que están ahí, que solamente se están beneficiando, quienes los administran de manera personal. Hay formas. Que eso cuando deberías tú vivirlo, no que te lo echen, no que después que tú mueres, entonces, después que tú mueres, tu familiar más cercano, quien puede hacer eso, se le gastan las patas buscando esos recursos. Más, hay un regreso de recursos de gente que se ha muerto en el trayecto de estos 15 años, que no se sabe dónde están. O sea, a eso hay que transparentar, y a ellos no les conviene que se transparente ese asunto. O, como te digo, son la ley. La ley que está ahora es una ley que no... Dos mil quinientos millones de pesos en estos cuatro meses se han ganado las AFP ante esta situación. En medio de esta situación de pandemia, dividelo entre cuatro, que son los jeques que manejan las AFP. ¿A cuánto toca? Es a más de 700 millones de pesos. Las campañas políticas se hacen con dinero. ¿Quiénes financian las campañas políticas? Yo, tú, él, vosotros y ellos. No, te equivocaste. ¿Quién tiene dinero? Entonces, a eso es que nosotros debemos exigir una respuesta.